8 de cada 10 mexiquenses quieren un cambio. Los mexiquenses quieren un cambio. Yo también. Pero estoy seguro que lo que no quieren cambiar son los tratamientos gratuitos para mujeres con cáncer. Ni las becas, ni los programas para adultos mayores. Lo que hay que cambiar es la inseguridad. Fuerte y con todo. Yo voy a darte el cambio que quieres, mejorando lo que tenemos. Alredo del Mazo, candidato del PRI a gobernador del Estado de México. Fuerte y con todo.